Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Juega Conmigo El día de hoy tengo un pequeño peluchito de la serie Zai Minibus que se llama Sheram Cumpleaños en octubre y me parece que es hermosísimo Es negro, con detalles aquí en las orejas, naranja, con brillantes dorados aquí en la parte de abajo también, sus alas son coloridas aquí tenemos azul, lila, naranja, amarillo, verde, negro y por supuesto sus grandes ojos son muy característicos tiene dos dientes afilados que parecen de vampiro y una pequeña nariz me parece que es un murciélago de peluche hermosísimo perfecto para llevar a una fiesta de Halloween es muy dulce, escríbanme en los comentarios que les parece este peluche si les gustó este video denme un like escriban en los comentarios que les pareció este murciélago de peluche de la serie Minibus de TIE y si lo tienen, díganme cuál ha sido su experiencia díganme todo eso en los comentarios vean nuestros otros videos, suscríbanse a nuestro canal y hasta la próxima